Música Al comienzo, pues lo primero que es arreglar el local, poner las sillas en orden, todo para que cuando la gente venga esté todo adecuadamente, ¿no? Para hacer una buena recibida. Les pregunto, ¿no? Si es por primera vez que vienen, pues se han llevado a un buen sitio, con una sonrisa, ya, con amabilidad y el respeto. Porque estas personas vienen sufriendo, vienen con un grave problema que van a perder su casa o que se van a quedar en la calle. Música Mi primera asamblea, no puedo hablar. Me dio mucha vergüenza. Ve tanta gente, había mucha, mucha gente, que me intimidó a hablar. Llegué con un sentimiento de culpabilidad, vergüenza y frustración. Cuando yo conté mi caso, pues me puse a llorar porque estaba desesperada y los ánimos que me dieron todos, no te preocupes, no estás sola, vamos a luchar contigo. Una vez llegas allí, ves que tú estás muy mal, pero es que hay gente que está mucho peor. Tienes muchísimo miedo a qué es lo que va a pasar contigo si no se soluciona tu caso. Yo veo que hay mucha gente que no sabe dónde está llegando. Y entonces por eso es muy importante también situar qué es y qué no es la PAH, ¿no? Y dónde están y qué pueden esperar y qué no pueden esperar. Es muy importante saber que no somos gestores, no somos abogados, somos un movimiento que entre todos hacemos uno. Que no llevamos el caso concreto de nadie en particular, que todo tiene que pasar por la asamblea. Te daremos todas las herramientas que tú necesites, todas, absolutamente todas, para eso tenemos la asamblea. Y donde no llegues tú, llegaremos nosotros como va Barcelona. Es muy importante que esa asamblea previamente haya sido preparada. Que haya un grupo de personas que trabajan para que esa bienvenida funcione, para que haya una dinamización, para que haya quien está controlando el silencio, quien pasa los micros. El que toma turno de palabras, el que lleva el calendario, el que lleva el acta. Y la gente cuando ve algo ordenado, también se relaja. Te organiza la cabeza también, ¿no? Puedes ver un objetivo, claro, ¿no? Hacia dónde dirigirte, hacia dónde quieres ir, ¿no? O qué quieres cambiar. Para mí es súper importante dejarles muy en claro a las personas, más allá de lo que es la PA, en lo que te tienes que convertir tú al estar en la PA, que es empoderarte. Todos los que estamos ahí lo hemos logrado nosotros. Nadie ha ido por mí a hablar con abogados o con el casero mío. He ido yo a hacer todo eso. Entonces, si yo he podido, todos los demás pueden. Y esto el primer día o los primeros días no te queda muy claro. Porque, claro, es que, ostras, tú, si no tengo un abogado, ¿quién me lo va a llevar el caso? No, terminas llevándolo tú misma. Tengo un bebé de 10 meses y, bueno, tenía un abogado de oficio que no hace nada. Tenía un juicio y el hombre no me llamó. Cuesta, cuesta bastante. Las personas sí estamos acostumbradas a ser muy cómodas y a ir a lugares a que nos resuelvan los problemas. La PA no resuelve el problema de nadie. La PA da una información y la persona se empodera y toma su caso y la lucha y acompañamos entre todos esa lucha. El jueves fue cuando recibimos contestación del escrito, del abogado, y dice que sigue con el nacimiento. Que no se para. Es que la gente que estamos allí, somos gente de la calle. Y hemos ido aprendiendo a base de esos tropezones, de esa gente que anteriormente estuvo antes que tú. Y se han ido traspasando esta información, estos conocimientos, esta lucha. Que no es una vergüenza, que le puede pasar a todo el mundo. Que hay gente que un día está aquí y otro día está aquí. Que no importa. Porque no la vida siempre va a estar bien. La vida da subidas y bajadas. Yo sé por lo que está pasando, el terror que está viviendo la persona que está siendo afectada. Yo lo viví. Yo viví con miedo. Yo tenía pesadillas. Y de pronto te encuentras con una persona que está en el mismo lugar. Y es que la sabes acoger. La sabes impulsar y decirle, oye, yo pasé por lo mismo que tú. Y vamos a sobrevivir y vas a salir adelante. O sea, sí se puede. ¿Alguien está aquí que ya lleva tiempo? ¿Sabría cómo contestarle y qué vamos a hacer? Yo creo que puedes hacer dos cosas. Ir tú al juzgado y presentarte como que tú estás allí en la vivienda. Yo hablaría con el CIMS y diría, ciérrame el caso. La obligación de que le hagan a hacer eso. Necesita el informe de eso. Necesita un informe de caso que tiene que dar para poder tramitarlo de mejor relación de la deuda. Sin ese asesoramiento colectivo, sin ese todo el mundo puede aportar algo, sin ese yo también sé la respuesta que le van a dar. Porque es la pregunta que yo hice también cuando yo llegué y ahora ya la sé. Sin nada de todo esto, entonces seríamos servicios sociales o seríamos un servicio que es lo más habitual en otros colectivos. Ven aquí, yo te cojo tu caso, yo te lo soluciono y ya está. Y eso también forma parte del aprendizaje porque empiezas a dar paso al yo, al yoísmo, por la solidaridad, el apoyo mutuo. Bueno, buenas tardes, yo soy Yolanda, soy ex afectada, pero bueno, voy a seguir aquí con la paga de Barcelona que me ha devuelto la vida, me ha devuelto las ganas de luchar, me ha devuelto todo. Cuando lo logra, cuando cada uno de los logros de cada una de las personas es empoderamiento para la persona. Es que la gente florece, le cambia la cara, le cambia la actitud, le cambia, vuelven a nacer. Un año después de empezar mi camino, yo ya he resuelto mi caso, tengo un alquiler social por siete años y sigo estando en La Paga por las ganas que tengo de ayudar a otras personas a que no pasen el miedo, la vergüenza y la desesperación de estar sola. Yo que llevo bastante tiempo en La Paga, siempre nos hemos ido reinventando, o sea, han salido cosas y nosotros les hemos dado la vuelta, pero ¿qué ha pasado? Que la contra, los contrarios, los bancos, los políticos también han aprendido y también nos van dando la vuelta. Nuestro objetivo es cambiar las leyes, donde todos nos beneficiemos, actuar siempre como herramienta, resolver el caso concreto, pero como herramienta de denuncia, de forma que se reconozca el derecho a una vivienda digna. La Paga